... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Estos acontecimientos, por diferentes razones no todas santas y muchas no santas, tienen que ver con la República Bolivariana de Venezuela, también, para que no lo olviden, con los hermanitos fraternos a los que les dimos libertad, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas de la República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, en buena hora, cuando cruzaron su frontera fue para darle libertad a cinco naciones. Pero algunos se bajan los pantalones con siete bases gringas que están destinadas a un eventual uso contra el país que les dio libertad y que recibe y da salud y educación gratis y trabajo a seis millones de colombianos. Esta es la cruda realidad y le están haciendo el juego al energúmeno de la Casa Blanca. En todo caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Adelante, señor director. Nuestro representante permanente ante Naciones Unidas, Samuel Boncala. El gobierno constitucional del presidente Maduro, con el apoyo de todas las instituciones democráticas del Estado y de la sociedad venezolana en general, ha derrotado, de nuevo, un intento de potencias extranjeras para provocar confusión y desorden en el territorio nacional. A primeras horas de la mañana de hoy, un grupo de diputados de la Asamblea Nacional y un reducido grupo de efectivos militares de bajo rango, se ubicaron en un puente en el este de la ciudad de Caracas e hicieron un llamado a una insurrección militar, que fue desoído por las fuerzas del orden público, incluyendo al propio grupo inicial de efectivos militares allí apostados, quienes ahora los militares declaran haber asistido a ese lugar engañados por algunos de sus superiores. Esta operación mediática de desestabilización ha contado con la complicidad desde el exterior del presidente de Colombia, del presidente de Argentina, del presidente de Brasil, del presidente de Chile, del presidente de Panamá, del presidente del Paraguay, del secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, del asesor de seguridad de la Casa Blanca, señor John Bolton, del senador estadounidense, Marco Rubio, del presidente del Parlamento Europeo, señor Tajani, y hasta del propio secretario general de la OEA, quien, por cierto, iba a hacer hoy una reunión dedicada a Venezuela porque sabía que el golpe venía. Todos ellos, de un modo intervencionista y delictuoso, hicieron llamados públicos a las fuerzas militares venezolanas para que desobedecieran a sus mandos legítimos y, de ese modo, promover el caos nacional. El gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro actuó con rapidez, aislando el foco de desorden público, con máximo atención al cuidado de los derechos humanos. Tienen que ver que no ha habido víctimas que lamentar hasta ahora, y libertades fundamentales del pueblo venezolano, impidiendo que se afectara a las mayorías inocentes que tienen derecho a vivir en democracia y en paz. ...porque aquí está un comando de la Guardia Nacional intentando... ...un testimonio de la colega Madeleine García. ...controlar a los que están afuera para evitar que se acerquen y logren tumbar más cerca de la Carlota. Vemos una columna de humo desde el lugar en donde nos encontramos y podemos ver que ya se han acercado al distribuidor Altamira. Siguen lanzando piedras hasta el punto donde nos encontramos. Y esta pues es la situación que narramos en vivo a esta hora aquí en la base militar, en donde tengo que tener mucho cuidado porque desde el centro comercial siguen lanzando piedras hasta este punto donde nos encontramos. ...durante la mañana... ...sin ánimo de enmendarle la plana a nadie, la base militar se llama base Miranda, cuando era el aeroclub le llamaban la Carlota. ...golpe de Estado, tomando parte de una autopista cercana a la base aérea ubicada al este de Caracas. Sí, efectivamente nos encontramos acá en la base aérea generalísimo Francisco Miranda de la Carlota. Yo primero que nada quiero desmentir los comentarios que han estado circulando a través de las redes sociales que la base aérea ha sido tomada. La base aérea, aquí estamos todos los oficiales, tropas, personal acá de la base aérea, legales a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, leales a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, y también quiero decir que buena parte de ese grupo de efectivos militares quienes tú mencionaste en estos momentos, se comunicaron desde muy temprano con mi persona y ya se han replegado y están aquí también en la base aérea de la Carlota porque fueron engañados tal cual como ellos bien lo manifestaron, una situación bastante vergonzosa para quienes perversamente pretendieron dirigir a estos jóvenes oficiales. Testimonio de un joven militar que siente haber sido manipulado. Vamos a buscar nuestros uniformes patriotas para recibir unas condecoraciones y una noticia que nos cambiaría la vida. Esa fue la información que nos dieron. A las 3 de la mañana nos mandaron a buscar fusil al helicoide, a retirar fusil, y nos dieron que íbamos a tomar el penal de Tocorón porque habían ingresado mil fusiles y que iban a sacar a los presos para que salieran en contra del pueblo. Esa reunión que iba a hacer con los comandos del SEBI en el PAE y nosotros, este... iba a ser aquí en Altamira. O sea, el punto de salida iba a ser aquí hacia el penal de Tocorón. Y no fue así. Cuando llegamos aquí, lo que hicieron fue entregarnos brazaletes, mandarnos a trancar la vía y nos informaron que esto era un golpe de Estado. ¿Y quiénes? ¿Quiénes le mandaron a hacer eso? Ahí se encontraba el comandante Rafael Pablo Soto Manzanares. ¿Quién es ese? Él es un comandante de la Guardia Nacional. Estaba el mayor, mayor Sequea, que son dos hermanos y el comandante Sánchez Hílix, que fue lo que logré identificar. ¿Y después cómo hicieron ustedes para venirse para acá? Nos comunicamos con mi mayor general Rodríguez Cabello y coordinamos cómo venirnos para acá, para La Carlota y él nos fue buscando uno por uno para venirnos. Nos vinimos en nuestros carros, en los carros que tenía mi general y en moto. Para mayor abundamiento de este engaño con el que se pretendió mentirle al mundo, aquí tenemos otro aporte. Ruedelo, señor director. Ahí nos trajeron a la llave de flores. ¿Ya nos trajeron a la llave de flores? Sí. ¿Ya nos trajeron a la llave de flores? ¿Ah? Sí. Nosotros estamos en Villa Flores, en la S. De la S. ¿No le dijeron a la madrugada? ¿No le dijeron? Los montes se quedaron para el CNE, en el CNE llegaron. ¿Pero quién? ¿Quién los engañó? Un sargento nos montó. ¿Cómo se llama el sargento? Y el comandante. ¿Cómo se llama el comandante? Se llama el comandante. Comandante. Sánchez. Mayor Siquera. ¿Y el mayor? Siquera. ¿Quién más? A mí me engañó fue el capitán Riva. ¿Quién? El capitán Riva. ¿Quién te engañó? Sí, me trajo para acá a nosotros. ¿Pero quién fue ese? Capitán Riva. Mira, compa. En el Coala. Nosotros estábamos llamando. Nosotros llamamos. Llamamos. No nos contestaron. Estaban llamando a mi comandante. Estábamos llamando a mi comandante. El destacamento. Está un pieto vereta. Pasamos, pasamos. Pero no nos dejaban. Mira, esa pistola me la dio el mayor Siquera. Para que yo me quedara, me obligó. Me dijo, quédate ahí. Me dijo, quédate ahí. Me puso dos fusileros ahí. Me dijo, toma la pistola. No tiene más momento. Toma la pistola. Yo se la agarré, la escondí en el Coala. Para que en el Coala esté la pistola. Ah, ¿dónde está el mayor Siquera y los demás? Está en el área. En el Coala está en el Coala. Ah, ¿y ustedes se vinieron con la tanqueta para qué? Porque nos escaparon, nos escaparon. ¿Ustedes se escaparon? Sí, nos escaparon. Él no tenía con los fusileros dentro del BN4. Que no nos querían dejar. De repente llamó, reunión, reunión. Se fueron todos los fusileros. Aprovechamos nosotros y nos venían en elevado. Están todos en elevado. Estaban fusileros dentro del BN4 con nosotros. Y ahí no querían ir a la ninguna. A lo que ellos se bajaron. ¿Cuántos fusileros hay? Muchos, muchos. ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Más o menos. Se han escapado mucho. La mayoría lo traerán engañados. La mayoría lo traerán engañados. Todo el destacamento 432 está todo ahí. Todo el destacamento 432 está todo ahí. ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Cuántos conductores en el BN4 tenemos aquí? El general en jefe, ministro de la defensa, Vladimir Pladrino López, en su discurso ante el alto mando militar de la república. ¡Graciosamente, patrióticamente, bolivarianamente, con un gran abrazo afectuoso de todos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Estamos transmitiendo desde aquí, desde la sede del glorioso Batallón Caracas, libertador del Perú. Aquí está su comandante de batallón, sus oficiales, sus dignas oficiales, sus tropas y, por supuesto, acompañado del almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional y demás integrantes del Estado Mayor Superior, ampliado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos pedido esta transmisión para comunicarle al país, informar al país, como ya ha venido siendo informado durante la mañana a través de distintos voceros. informarle al país que un reducido grupo, minúsculo nuevamente, grupo de militares y de funcionarios policiales, decidieron secuestrar algunos vehículos de la Guardia Nacional Bolivariana y armamento también, munición. Y veníamos haciéndole el seguimiento de inteligencia, ya manejábamos suficiente información, sin embargo, irrumpieron en esta madrugada y se apostaron en el distribuidor Altamira, ahí en la autopista Francisco Fajardo. Allí se apostaron un grupo de policiales, repito, muy reducido, grupo de guardias nacionales y funcionarios policiales de distintos órganos de seguridad. Se apostaron con armas de guerra, con fusiles, con ametralladoras, apuntando hacia las vías, que significa el tránsito de la ciudadanía, del pueblo, que se traslada a sus respectivas labores. Es un acto, sin duda alguna, es un intento de golpe de Estado, sin duda alguna, de una magnitud mediocre, mediocre. Porque, entre otras cosas, el 80% medido ya, como lo hemos medido, el 80% de todos los efectivos que fueron y acudieron a ese distribuidor fueron engañados. Es parte ya de un formato, de una conducta mitómana, de engaño, para confundir, para llevar al desastre, al caos, a la muerte, a un grupo de hombres y mujeres soldados de la patria, que están cumpliendo su misión, pero que lo llevan engañados, pues, a cometer un acto que podemos calificar también de terrorista. Porque apostar armas de guerra, en una vía pública, tan transitada, la principal autopista de la capital de la República Bolivariana de Venezuela, allí apostar a un grupo de hombres, con un grupo de vehículos secuestrados de nuestra Guardia Nacional, con ametralladoras calibre 7.62 milímetros, con fusiles de asalto, con pistolas, no puede calificarse sino de un acto también cobarde, terrorista, y por supuesto, raya en un intento de golpe de Estado de una magnitud muy pequeña, muy insignificante. Por eso hemos dado respuesta inmediata, inmediatamente todos los comandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos los comandos de componentes, comandantes de componentes que aquí me acompañan, todos los comandantes de unidades operativas, todos los comandantes de unidades tácticas, todos los comandantes de regiones estratégicas de defensa integral, todos los comandantes de zonas operativas de defensa integral, la milicia bolivariana, se reportó de inmediato y todos sus comandantes naturales se pusieron al frente de sus tropas. Una vez más, a rechazar un acto que no deja de ser una canallada. Allí se aparecieron en ese sitio, en ese distribuidor, unos dirigentes, unos pseudo dirigentes, que engañaron nuevamente, así como engañaron a un grupo de oficiales y de tropas en el show que se prestaron en el marco de esa supuesta ayuda humanitaria ya en frontera, así como lo engañaron a ese grupo y lo abandonaron a su destino, bueno, igual intentaron esta vez, a mostrar nuestros símbolos patrios, a reafirmar nuestro compromiso de defensa de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de defensa a las instituciones, de lealtad a la patria, de lealtad a nuestra constitución, a nuestras leyes, a sus autoridades legítimas y de lealtad al pueblo de Venezuela. Nos volvemos a poner firmes acá y a decirle al pueblo de Venezuela y al mundo entero que este hecho de violencia que atenta contra la paz, el sosiego de la ciudadanía, bueno, por una parte ya ha sido derrotado. Todo ese grupo de uniformados con armas, ya casi todos han abandonado el distribuidor y se han ido ya a su nicho de origen, a la Plaza Altamira. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se dirigía al país. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, que nos tiene orientaciones y un mensaje claro y directo al pueblo venezolano y al mundo. Le escuchamos, adelante. Muy buenos días, 7 de la mañana. Buenos días a todos. Son las hojas de la madrugada. Las alertas que tenemos en las distintas partes de Caracol. Nos levantaron dándonos la información de un grupo de militares, de funcionarios del SEVIL, de otras que se habían movido hacia Plaza Altamira con unos vehículos militares. Inmediatamente nos motivábamos con el presidente, el presidente de la República que estaba al frente de todo esto desde primera hora, desde primera hora con los militares, revisando y chequeando lo que había ocurrido. Se fueron efectivamente allá a la plaza, al distribuidor de Altamira, se instalaron allí. Ellos llegan y dicen, allá están los golpistas en la carota, no están en la carota, están en el distribuidor de Altamira, en la avenida, en la autopista. Y de ahí ya nosotros estamos tomando las acciones plenamente identificados. Ahí están los mismos golpistas de siempre, los mismos golpistas de los que no respetan las reglas de la democracia, los que son más arrastrados al imperialismo norteamericano. Y lo que queda aquí en evidencia, absolutamente es que Estados Unidos, ante la ineptitud, ante no poder ganar unas elecciones a la revolución, ellos prefieren el golpe de Estado sin importar las consecuencias. Nosotros lo vamos a reiterar y mil veces. Una y mil veces. Cada acción de ellos tendrá una respuesta contundente de defensa de la patria de la revolución bolivariana, de nuestra constitución, del gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro, sin importar a quien esto seremos absolutamente inflexibles, absolutamente inflexibles, radicales en la defensa de la revolución bolivariana y el bienestar de nuestro pueblo. Por eso nos estamos movilizando desde diente de entrada de la revolución bolivariana. Inclusive, inclusive, es importante que nuestro país lo sepa. Llevaron a una tropa para allá engañada. Parte de la tropa se la llevaron engañada. Los montaron y les dijeron que iban a una actividad distinta y terminaron involucrándolos en esto. Ya nosotros se han ido del sitio, desde Ciudad de Altamira, un grupo de sargentos de la Guardia Nacional, unos oficiales, inclusive se han ido funcionarios del vínculo, llevaron engañados a este sitio, bajo el argumento que era otra cosa. Aquí que cada quien asuma su responsabilidad, la responsabilidad. Y ahí hay un solo presidente que se llama Nicolás Maduro Moro, electo por todo Nicolás, un solo comandante en jefe que se llama Nicolás Maduro Moro, y es un pueblo que está respiado, que está desde, bueno, con todos los ataques del imperialismo, toda la guerra contra nosotros, se ha mantenido firme al lado de la constitución de la reputación del mismo presidente Nicolás Maduro. Hoy ellos tienen que asumir su responsabilidad histórica, los que han propiciado esta acción para crear más angustia en nuestro pueblo. No van a poder, no van a poder. Ya nosotros estamos desplegados y tal como está en los planes, invitamos a todo el pueblo, desde aquí invitamos a todo el pueblo de Caracas, véngase para el Palacio Miraflores. Aquí estamos. Si ellos quieren, que nos pongan acá para Miraflores para que nos encuentren aquí en el Palacio defendiendo la revolución, defendiendo a nuestro pueblo. Hacemos un llamado que se vengan para el Palacio Miraflores inmediatamente. Todos los planes hemos autorizado, todos los milicianos, a las UBCH, los patrulleros, las patrulleras. Bueno, vamos pues. Vamos a ver, vamos a ver qué pueden hacer contra nuestro pueblo. Porque allá vimos, al hacerse el fascismo aquí en Venezuela, que en complicidad con unos funcionarios del SEBIN, lo vimos allá en el distribuido de Altamira. Hay una foto de la soledad, de la tristeza, de la traición a la patria, de la indominia. Una foto para la historia más nefasta de esta patria, junto con quien se ha autoproclamado supuestamente presidente de este país. De manera que en este instante la situación es de tranquilidad absoluta en toda Venezuela, incluido Caracas, para que tú veas. Para que tú veas. La única situación irregular que puede existir es en el distribuido de Altamira, no en la Carlota. La Carlota no ha sido tocada absolutamente para nada. El distribuido de Altamira, un grupo de personas que están allí, ellos dicen que vienen para el Palacio Miraflores. Bueno, aquí estamos ya reuniéndonos al pueblo para nosotros defender el Palacio del Pueblo, el palacio que Hugo Chávez le entregó al pueblo en revolución. Adelante. Bien, agradecemos al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Tranquilidad absoluta. Así define Diosdado Cabello la situación actual en todo el territorio venezolano e incluso en Caracas, a excepción de este punto en el distribuidor Altamira. El protector del Estado Táchira, el magíster cienciario Freddy Bernal Rosales, ante el intento de golpe de Estado, declaró. Y una vez más, hemos derrotado al imperio norteamericano. Marco Rubio le había dicho que el primero de enero el autoproclamado será presidente. Pero eso sí, es importante que asumamos y que sepamos que basta de impunidad. El señor Leopoldo López, que está bajo medidas judiciales, y el señor Guaidó, deben ir a la cárcel y pagar, de acuerdo a la Constitución, por llamar a una rebelión y a un baño de sangre que no vamos a permitir. En forma espontánea, el pueblo inmediatamente reaccionó y fueron al Palacio de Miraflores. En contra del imperialismo, en contra de los fascistas, en contra de todo este imperio que quiere acabar con Venezuela. Aquí estamos la juventud, apoyando al pueblo, apoyando a su pueblo y apoyando a la patria. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Al doble nunca! Nos encontramos aquí, en las calles de Caracas, dándole apoyo rotundo a nuestro presidente Nicolás Maduro, dándole apoyo rotundo al pueblo venezolano, demostrando que este pueblo está convencido a hacer socialismo en cada una de las calles de la revolución bolivariana, demostrando que estamos apoyando a nuestro presidente de la República en la decisión soberana de salir de la OEA y repudiando contundentemente el golpe de Estado que hoy quiso desarrollar la derecha norteamericana, la derecha internacional, la derecha venezolana y el Guaidó este que cree que va a poder apoderarse de la revolución bolivariana. Nosotros estamos aquí, decidió a ser libres, decidió a ser soberanos y a defender la revolución en cualquier circunstancia que sea necesario. ¡Independencia y paz socialista! ¡Viviremos y venceremos! Aquí está la juventud aguerrida y combativa defendiendo la revolución, el proceso socialista, el legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Sávez Frías y diciéndole al imperio norteamericano que estamos determinados a ser libres y soberanos, que respaldamos rotundo y contundentemente a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro. ¡Leal es siempre! ¡Leal es nunca! ¡Leal es siempre! ¡Leal es nunca! Hoy la juventud rebelde toma las calles aquí alrededor del Palacio de Miraflores para ratificar su apoyo y su lealtad al legado del comandante Chávez que hoy encabeza nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro. No podrán con nosotros, no podrán arrodillar a este pueblo venezolano. Hemos decidido vencer y saldremos a la calle. Estaremos en total y en permanente vigilia para proteger a la revolución bolivariana. Somos pueblo, somos unidad, aquí está el pueblo revolucionario apoyando la revolución, apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro. Vea, aquí estamos la juventud luchando y vamos a seguir estando en la calle, vamos a estar día y noche. ¿Por qué? Porque nuestra familia, la patria, la vamos a defender hoy, mañana y siempre. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! Leales siempre, traidores nunca, siempre vamos a tener polis, vamos a estar en la calle, véanlo, somos multitud, somos gente y somos pueblo y lo está viendo. ¡Viva la revolución! ¡Que viva! El presidente de Turquía, ángulo oriental de la OTAN, Recep Tayyip Erdogan, rechazó el intento de golpe en Venezuela y dijo que el mundo entero debe respetar a la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, Erdogan dijo que condenaba el intento de golpe de Estado de la derecha e instó a los países del mundo a respetar las decisiones democráticas de los venezolanos. Textualmente dijo, condenamos el intento de golpe de Estado en Venezuela, país que ha luchado contra los golpes y sus nefastas consecuencias. El mundo tiene que respetar las decisiones democráticas de los venezolanos. Así lo escribió el mandatario turco en su cuenta de red social. Erdogan instó a los países del mundo a respetar las decisiones democráticas de los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. Y en su repudio al intento golpista, Erdogan ironizó sobre, comillas, aquellos que están en posición de nombrar a un gobernador colonial postmoderno en Venezuela, cierre de comillas, en referencia al reconocimiento de Estados Unidos y otros gobiernos de derecha al autoprogramado en la plaza Caracas, dijo que en Venezuela el presidente ha sido elegido en elecciones libres, universales y democráticas. En las democracias, las urnas electorales son esenciales, sentenció. El canciller de la República Bolivariana, Jorge Reaza, agradeció la contundente posición y firme del presidente Erdogan ante el intento de golpe de Estado de la derecha y en defensa del derecho internacional y la paz para nuestro país. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha anunciado que, comillas, si Washington no deja de interferir en los asuntos soberanos de Venezuela, esto llevará al colapso de la situación. En Washington, algunos políticos no ven lo destructivo de este camino. Esto es extraño porque todos lo ven, ha agregado la vocera. Casi simultáneamente, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, ha llamado a, comillas, un cambio de régimen, cierre de comillas, en Venezuela, luego del intento de golpe de Estado que encabezó en horas de la mañana el autoproclamado Juan Guaidó. Guaidó, junto con un grupo de militares, sacó esta madrugada de su arresto domiciliario a Leopoldo López, quien había sido condenado a 13 años de cárcel por asociación para delinquir, instigación a delinquir, intimidación pública, incendio a edificio público, daños a la propiedad pública, lesiones graves, homicidio y terrorismo. El diputado opositor apareció con López y un grupo de militares en un video difundido por este último, e hizo un llamado al pueblo y al ejército a sumarse a un golpe de Estado contra el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y afirmó que su accionar siempre ha estado, comillas, enmarcado en la Constitución, en la lucha no violenta, cierre de comillas. Convocó a las principales unidades militares, como si tuviera cadena de mando, y al pueblo a ocupar las calles para consolidar, lo que dijo fue, el fin de la usurpación, que según sus palabras ya es irreversible. Y le expresó a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que lo respaldan, que han tomado la decisión correcta. Tras los llamados de Guaidó en diferentes zonas de Caracas, se produjeron incidentes entre grupos opositores y chavistas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó posteriormente que los militares siguen en el curso correcto. Y nuestro querido canal venezolana de televisión, Ochoa Antich, tildó de ridículo el golpe fallido perpetrado por sectores de la ultraderecha. El coordinador del movimiento político venezolano, Juntos, la Venezuela que viene, Enrique Ochoa Antich, calificó de comillas, irresponsable y ridícula, cierre de comillas, la acción de intento de golpe de Estado perpetrado este martes por sectores de la ultraderecha venezolana, y un reducido grupo de militares contra el gobierno nacional. En un mensaje difundido en su cuenta Twitter, señaló que lo ocurrido se traduce en una operación publicitaria, más o menos ridícula, que no alcanzó los objetivos planteados por Juan Guaidó, quien apostó por un pronunciamiento militar en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro, según reseña la agencia venezolana de noticias ADN. Comillas. Lo de hoy ha sido una nueva irresponsabilidad del extremismo. Ningún golpe ni un pronunciamiento militar llegaron. Ante el intento de golpe hoy en Venezuela, el Partido Comunista de la República Oriental del Uruguay declara, primero, su repudio a los golpistas, segundo, su solidaridad con el gobierno bolivariano y su presidente Nicolás Maduro, y con todo el pueblo venezolano, tercero, su denuncia de la acción del imperialismo yanqui, y de los gobiernos y payos del Grupo de Lima, de la OEA y de varios países europeos. Cuarto, su aspiración a que el mecanismo de Montevideo, que integran los gobiernos de Uruguay, Bolivia, México y Caricón, actúen de forma inmediata para que se concrete la paz, la no injerencia y el respeto irrestricto a la soberanía de Venezuela. Punto quinto, su reiterada adhesión a la resolución del PIT-CNT, paro general y movilización ante un golpe de Estado en el país hermano de Venezuela. Sexto, a lo largo de los años en varios países se han hecho ensayos de golpe y luego de constatar el lineamiento de las fuerzas, días después estos golpes se han concretado. Marcha multitudinaria en Venezuela, seguidas para apoyar al presidente de Nicolás Maduro, Moros. Un día después de la fracasada intentona golpista, ayer primero de mayo, Día Internacional del Trabajador y del Trabajo, el pueblo de Venezuela que apoya al presidente Nicolás Maduro, una vez más marchó con alegría, esta vez marchó 14 kilómetros para llegar al Palacio Presidencial de Miraflores. A su unidora es el cielo que me abraza, y romito el compromiso con mi patria soberana, con mi guerra por mi gente, esta vez cerca la batalla. ¡Gracias! 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 Y después de caminar 14 kilómetros por toda la ciudad, seguían con ganas de cantar y apoyar al gobierno electo por el pueblo. Y después de caminar 14 kilómetros por toda la ciudad, seguían con ganas de cantar y apoyar al gobierno electo por el pueblo. ¡Gracias! Como pueden ver, hay diversos uniformes de diferentes componentes. Toda mujer y hombre en capacidad de servir se han presentado voluntarios para vestir todos los uniformes de la patria soberana. ¡Gracias! 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 La presencia de ustedes en la historia, escribiendo la historia, que expresa la conciencia multiplicada de los trabajadores, de las trabajadoras, de las mujeres, de los hombres y mujeres de a pie, de los humildes! su decisión absoluta de defender la patria, de defender la revolución al costo que sea necesario defenderla en las calles siempre. Defender la patria como se ha defendido a lo largo de estos 20 años de revolución. En todas las circunstancias que nos ha tocado vivir, es lo que el imperialismo norteamericano no entiende, ni entenderá jamás, no lo he entendido en el 2002 cuando dieron el golpe de Estado y después se fueron al sabotaje petrolero y a la plaza Altamira, ¿ustedes se acuerdan? No pudieron entender por qué ellos con todo su poder de maldad, de intriga, con todo su poder comunicacional, mediático, no pudieron contra nuestro amado comandante Chávez. Y el comandante Chávez lo dijo, lo dijo mil veces, no soy yo, soy un pueblo, eres tú mujer del barrio, eres tú hombre trabajador, eres tú joven estudiante. Lo dijo mil veces, porque así fue, y no pudieron con nuestro comandante Chávez, y yo lo digo hoy, primero de mayo de 2019, tampoco han podido y podrán con nosotros en ninguna circunstancia que nos toque vivir. Hoy jueves 2 de mayo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitera lealtad a la Constitución y su absoluta adhesión al orden constitucional y a su comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, reelecto en mayo de 2018, con más del 67% de los votos, proceso en el cual participaron varios candidatos. Es el primer objetivo histórico que nos dejó el comandante Hugo Chávez pendiente por seguir concretando la independencia nacional, no podemos perderla de vista. ayer, mi comandante en jefe, pasé por el hospital militar a visitar a los dignos soldados de la Guardia Nacional, hay ocho oficiales, dos oficiales, y seis tropas profesionales, guardias nacionales heridos de bala. ayer entrando al hospital estaba entrando un tropa profesional, un guardia nacional a quirófano, herido de bala, y fui a hablar con uno de los oficiales superiores, Gerson Jiménez, herido de bala, y cuando comenzamos a conversar, él con su boquilla, ahí en la unidad de terapia intensiva, en sus pocas palabras, con dificultad, pero sentía que salía de su corazón, en pocas palabras, me dijo nuestra consigna, leales siempre, traidores nunca. y con aquella fuerza, quería levantarse de esa cama, indignado, indignado. Así pues que, ante un puñado de traidores, les va a salir un millón de valientes y de patriotas. Y quiero, hoy, aprovechar, con su permiso, mi comandante en jefe, de felicitar la posición digna de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de rechazo rotundo a la traición, a esta jugarreta, que siempre lo menciono, de niños, pareciera que fuera un juego de niños lo que andan pretendiendo hacer con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una institución tan seria, tan fundamental, necesaria para la paz del país. En esta mañana venimos a ratificar, 2 de mayo, nuestra lealtad a la patria, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nuestro comandante supremo nos enseñó a defender, hasta con las uñas, nuestra lealtad al pueblo de Venezuela, y nuestra lealtad al mando supremo de la Fuerza Armada, que es el único presidente, presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada. Es la lealtad a las instituciones democráticas, y con ello la lealtad a la democracia, y con ello la lealtad al pueblo de Venezuela, y con ella la lealtad a nosotros mismos. Señores generales y oficiales, que da la discreción, es la lealtad, es el concepto de lealtad puro, transparente, que tenemos que seguir anidando en nuestros corazones. Así pues que, muchas gracias mi comandante en jefe por su visita, este 2 de mayo, vamos a permanecer nosotros siempre, cumpliendo nuestras tareas constitucionales, cumpliendo las tareas bajo su mando, y también cumpliéndole y dándole la cara al pueblo como debe ser. Así pues que, siempre unidos, nosotros venceremos. ¡Leal es siempre! ¡Leal es siempre! ¡No es nunca! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Venceremos! ¡Venceremos, queridos hermanos! ¡Feliz día para todos! Se organizó esta parada militar con 4.550 efectivos en Fuerte Tiuna. Es un valor que se tiene o no se tiene. Pero en el caso de este momento histórico, la lealtad es un valor colectivo que se ejerce como nación, que se ejerce como pueblo, y que se ejerce como institución, como valor colectivo, para exigirnos y autoexigirnos en la lealtad para ser mejores, para ser cada vez más honestos y eficientes, para llevar la Fuerza Armada hacia arriba, hacia su nivel más elevado, cada vez más elevado, de profesionalismo, de efectividad militar, para que por el poder disuasivo nadie jamás se atreva a tocar nuestro suelo sagrado, ni a traernos la guerra a Venezuela. Por eso el imperio invierte para dividir, para debilitar, para enfrentar entre hermanos, para decirle al mundo, arrancó una guerra civil en Venezuela. hay que intervenir para debilitar la nación, para destruir nuestra patria. ¿Cuántos muertos habría si aquí arranca una guerra civil por la insensatez de los golpistas y traidores? ¿Cuánta destrucción física? ¿Y cuántos años duraríamos en una guerra si nos llegan a invadir? Porque nunca nos vamos a rendir. ¿Cuántos años duraríamos en una guerra de resistencia? Ese no puede ser el futuro de Venezuela. El futuro de Venezuela tiene que ser la paz, la prosperidad, el trabajo, enfrentar las dificultades que tenemos y superarlas. Superar una hoy, superar otra mañana. Darnos duro contra una pared a veces ante problemas que no resolvemos. Enfrentar el bloqueo financiero. Pero unido. Siempre unido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En cualquier circunstancia que nos toque vivir, siempre unida, cohesionada. Y ahí es donde ejercemos la lealtad. Y la lealtad se convierte de un valor individual, personal, en un valor colectivo. Y se convierte en la fuerza de un país entero. Que está escribiendo una historia admirable para el mundo. El mundo nos admira por nuestra capacidad de resistencia. Se comenta en el mundo. En artículo al que tengo acceso por diversas vías. Ayer se comentaba la actuación ejemplar de la Fuerza Armada. Tengo que reconocer la actuación del Estado Mayor Superior, del Jefe de la Red y del Jefe de la Sodi. Capital de la Jefe de la Sodi Miranda. De todo el personal militar de la base aérea de la Carlota. Del personal militar de Cabin que pretendió ser asaltado y robado. ¿Qué quieren mostrar ellos? Una Fuerza Armada de ladrones, de zagaletones. ¿Es esa la Fuerza Armada que queremos? Por eso digo hay que salirle al paso a la traición, al golpismo, al paso, de frente, activo. Está dada la orden. A los traidores, detenerlos. A los golpistas, rechazarlos y detenerlos también. Y la Fuerza Armada, unida, cohesionada, bajo el mando supremo de las leyes y de la Constitución. Se organizó esta parada militar con 4.550 efectivos en Fuerte Tiuna. Mientras tanto, tuitero de todas partes y elementos de complemento en los medios de comunicación solidarios. El video que da la vuelta al mundo donde se observa el golpista Leopoldo López soy protegido por la Embajada de España, muy preocupado y nervioso por no tener apoyo del pueblo para su intentona golpista. Y las solidaridades, el arma secreta que paró el golpe fue el propio pueblo. Esto, desde luego, tiene varias lecturas, pero no hay ningún motivo que permita, desde todo punto de vista, poner en duda la absoluta a escala planetaria ejemplos. porque pocas veces se han puesto en convergencia tantas fuerzas imperiales o pretendidamente imperiales para tratar de desestabilizar un gobierno electo por el pueblo y no ha habido manera de que esto tuviera el menor éxito. ¿Por qué? Entre otras cosas porque las fuerzas armadas de la República Bolivariana de Venezuela no son una casta, no son una clase aparte como ocurre en otras latitudes. son el pueblo en uniforme y cualquiera que tenga capacidad puede ingresar a una academia, graduarse y alcanzar los mayores renglones y los mayores galones de los que se llevan acá para demostrar qué es lo que se tiene para hacer lo que se dice en honor a una vocación que tiene que ser desprendimiento absoluto. El planeta entero de una manera u otra nos está observando y este es uno de los momentos en que se diferencia el civil del militar. Quiero hacer un reconocimiento aquí he mostrado el uniforme que me otorgó la reserva pero para no herir sensibilidades y espíritus de cuerpo yo que pertenecía a la Fuerza Aérea aquí está mi verde patriota venezolano de la aviación militar venezolana con lo cual quedo en paz con el espíritu de cuerpo de ese componente que me ha otorgado grandes reconocimientos de hecho aquí vamos con esta cámara señor director vamos a entrarle con todo acá cámara entrale con todo junto a la bandera nacional esta roseta es la de la cruz de la Fuerza Aérea en primera clase me la habían otorgado en segunda clase y luego me la otorgano en primera clase y debo agradecer a todos los componentes la cantidad honrosísima de condecoraciones que tengo y no es aquí para florearme es para que sepan que cuando muestro el uniforme es porque he recibido el orgullo de usarlo como lo usé en la Fuerza Aérea de Uruguay cuando aquella era la democracia ejemplar desde el estudio 3 de venezolana de televisión el canal decano de la televisión venezolana finaliza aquí dos cien el programa más antiguo para decirlo de una forma diferente en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite les habló Walter Martínez su productor y conductor y en nombre de todo el equipo queremos sentirnos orgullosos y dedicarle a nuestras fuerzas armadas nuestro grito de guerra equipo a mi voz para todos los componentes de nuestra fuerza ¿cómo quedó eso? bien ¿cómo? que así sea disponga usted de las cámaras señor director de la char tinha un Hah y el no m mi